Sería una cosa de loco que te haga un gol en el final. ¿Qué tal? Este es el episodio 217 de Siguiendo al Rayo, en el partido en el que el Rayo Vallecano visita el Balaíros para enfrentarse al Celta de Vigo. Un partido que va por la permanencia de Rayo Vallecano y el Celta de Vigo tampoco quiere quedarse atrás. Si quieren que siga haciendo más reacciones al Rayo Vallecano, no se olviden de suscribir a mi canal, darle like a este video y también al resto de los que voy a subir y activen la campanita para que puedan recibir notificaciones. El resultado que tenemos pendiente, para mí el Rayo gana por 0.2, para mi padre el Rayo gana por 1.2 y para mi hermano también el Rayo gana por 0.2. O sea, tanto mi hermano como yo apostamos el mismo resultado. Les cuento que, ¿por qué puse que voy a hacer la última video reacción? Bueno, no voy a hacer la última video reacción de Celta de Rayo, pero sí la última reacción desde Argentina. Hasta cuando vuelva, porque en dos semanas voy a estar en España. Voy a viajar allá, a España. Pero lamentablemente el calendario del partido pusieron ante el Getafe en el momento en el que mi familia y yo estamos en pleno vuelo. ¿Ah? Está Alejo Rivera, comentarista. ¿Qué partido vas a ver en España? Ante los Asuna, en el Estadio Vallecas. Y ante el Villarreal, pero voy a estar en un lugar, en algún sitio de España. Porque no voy a estar en el Estadio La Cerámica. Vamos, 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 vamos. Ya empezó el partido, ya empezó. Vamos, a todo. ¡Eh, eh, eh, eh! Déjeme decir a todo, nada. Va presionando el único delantero que está en el área. Cuesta que RT no juega. Vamos a ver si... Vamos a ver si el relator Alejo Rivera lee mi... Después de que pase esta jugada. ¡Uuuh! ¡Qué choque! ¡Un choque de toro! ¿En serio? Parecía un toro. ¡Un toro y torero! Si no... Si habrían dos jugadores de Rayo Vallecas en la parte delantera, habrían quitado la pelota especialmente al arquero. Por las vueltas que está dando el arquero de Z de Vigo. El conjunto gallego está... Cuidado, ahí... A ver, papá, a ver, papá, papá, al arco, rebote y ahí... Fuera. Y en cinco. ¿Se la comió o se fue? En un inicio, el juez de línea no levantó la bandera, pero al parecer después sí lo hizo. Para mí fue dentro de la línea. Pero para... La gente hace todo lo que quiere, o sea... Un victim... ¡Aaah! Y... ¡Pip! ¡Satudo! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No, le pegó mal! ¡Buena llegada, eh! La primera llegada de Clara del Rayo. ¡Buah! Y acá comete la infracción. Sale rápido Zeta. Ojo que no está en central. ¡No! ¡No, no! Esa queda bien y... Tenemos un arquero llamado Dimitrescu. Pero atento a la parte defensiva, eh. Se movió la jugada. Tanteo al Paracelta. Álvaro García es el goleador de su equipo. Y la tentada, con seis... ¿Qué tiró? Lo voy a decir antes... En el último partido a Granada tiene solamente 22 autos. ¡Le tiró! ¿Viste que me te dije? ¡No! ¿No me digas que lo va a perder? ¿No me digas que lo va a perder? ¡No! ¿Viste que te dije? Esperamos que no. Se tocó atrás. Me parece que me expliqué. El posterior. Yo pensé que era porque no había llegado. Se tocó el posterior. Aquí recibe Domínguez. Se viene, Celta, se viene. ¡Eh, Chocó! Putas. Nada. Ya es un personaje. En un momento así. Pero al menos no habrá partido en dos semanas. Así que... Ojalá que la recuperación... Ojalá que se recupere bien. Bien. No, pero no bien. Decir recuperarse pronto sería demasiado rápido. Que se recupere bien. Así después puede jugar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este es su... ¡Este es su... Sí, con toda suerte. Sí. El Quinto Lai, gracias por el apoyo. Acá queda. Ya se le había sacado. Sí, sí, sí. Y le pegan la pierna derecha. En la que no salga. Claro. A ver, me levanta la pierna. La cara lo decía todo. Sí. Como siempre... Porque es la... El gran amigo... El enganche. Cuando va a hacer el enganche. El siguiendo en rayo, ¿ah? Retiro. Uno de los más fanáticos del rayo va a llegar a Madrid que he visto en redes. Ahí está la pelota que viene. Esa habitación de Guaita. Grande Alejo Rivera. La primera que tocó fue la que pasó por encima del travesario. La única. Estás concentrado. Ahí sí. Sí. Con el... 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 Podría haber pegado. Dice igual, ¿eh? No está con confianza. Decí que le pegó para el lojete, Aspas. Perdió mucho a nivel Aspas, ¿no? Sí. No me olvido cuando era jugador de la selección de España. Sí. Se tiene una llegada de... Buena, 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 buena. Buena. Vamos, Isi. Vamos, Isi. Buena. Buena, buena, buena. Fino una, por lo menos. Una. Es la segunda llegada de rasos. Se me pararon las testillas. No es su... Su posición. Y no. ¡Uy! Nos salvamos. Nos resalvamos. ¿Sabés que yo pensé que había entrado? No, lo hubiera sonado la pincelita. Sí. Pensé que había entrado para el Celta. Menos mal, entonces. En el paro. ¡Ah! Mirá, Dimitrescu corta con la pata. Tenemos una, tío. Tenemos una que lo llamamos Dimitrescu. Lo ataca hasta con la pata. Quiero que sí. Enfocamos bien y lo sacó con la chosta. No, contándola... ¡Ay, no me va! ¿Y qué quiere que haga? Si lo vienen encerrando. Ahí está. ¿Pero qué haces? Pero... Ya, déjenme... Ya déjenme pajearse y dedíquense al fútbol. ¡Déjense de joder! Ya. Acá recién apenas nos levantamos. Bueno, mi padre no. Pero... No, recién nos levantamos. Ya estamos desayunando. Déjense de joder. Ya está. Ya está. Caminame, por favor. Era hora. Muy malo el primer tiempo. Pero bueno, hay que... Esperemos que el segundo sea más divertido. Cero para Celta, cero para Rayo Vallejano. ¡Va a cantirante! ¡Va a cantirante! Ya comenzó el segundo tiempo. A todo o nada. A todo. No a nadie. No a nadie. A todo, a todo, a todo. Pero que se despierte el Rayo. Vamos. Ya apareció Manu Sánchez. A Chapiño. ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien, bien, bien! Muy buena. Muy buena. No, no. Dice que no. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Eso! ¡Eso se llama! ¡Eso es actuar! Lo que hizo el Pachapino. ¡Eso tiene que hacer! ¡Eso! ¿Sacó al de... ¿Sacó a Bambán? ¿De... Bamba. Yo soy el de Bambán siempre. Pero al Rayo... Entró el B, pero aquí sacó. Me imagino que a de Frutos o a Camello. Son solo en el segundo palo. Centro de Viguesa para Jair Sol. ¡Jate joder! ¡Jate joder! ¿Qué le cobró? ¿Qué cobró? Entendería que una posible falta... Falta en ataque. Que lo remetió al defensor. Que lo empujó. Hace gesto de que lo empuja. Era gol de Centervigo, pero parece que... Vamos a ver en la repetición. Vamos a ver. Si esto es verdad o no. Un solo estaba atrás, ¿no? Falta. Nada. Yo no vi ninguna falta. Es gol de... De Celta. Y me corta en una... En una mañana del domingo de Banco, Hernández Hernández. No se lo voy a perdonar jamás. ¿Y si es el gesto del... Para mí es gol. No me pareció falta. Es gol del Celta de Vigo. No, no, no. Yo no vi ninguna falta. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? No. Mira tú. A Jailson seguramente no le cobró. Les digo algo. Para mí era gol de Celta de Vigo, pero... Era gol de Celta de Vigo. No vi ninguna falta. Pero aún así... Aquí recibe de bien. Nos salvamos. Sí, salió Camello. Adiós, Sergio Camello. Así que, bueno. Bien para el rayo. Dentro de todo. Buena, 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 buena. Vamos, Isi. Vamos, Isi. Buen pase. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Bien, Frutos, bien de Frutas. Dale, 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 dale. Buena. Vamos, Isi. Vamos, Isi. Buena aproximación. Buena llegada de Isi Parazón, eh. Con rebote, pero llegó Isi. Ahora es que Rayo tiene que aprovechar ahí esa zona. Pero están todos en la defensiva. Ahí aprovechan la viveza. El jugador de Celta de Vigo. Llegado. ¡Ay! Lo que se salvó el rayo. Dejan el área libre. Dejan todas las áreas libres. Dejan todo ahí. Los que nos salvamos. Bien, Dimitrescu. Bien, Dimitrescu. La agarró justo. Tenemos una que nos llamó Dimitrescu. Que quiere seguir en el rayo vallecano. Él dijo que quería seguir en el rayo, pero hasta ahora no hay nada con ese tema. Bien, Crespo. ¿Cómo le diró la intención Crespo? Bien, Crespo. ¡Vamos! Dale, 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 dale. Bien, Pozo. Le hicieron falta a Pozo. ¡Vamos, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte! Todas las jugadas le inició Crespo. Bien, Pozo. Bien, Pozo. Está con todo de vuelta. Será una cosa de loco que hagan un gol en el final. ¡Lo que nos salvamos de vuelta! ¿En serio es lo que nos salvamos? ¡Uf! ¡Qué locura el final! ¡Lo dije yo recientemente! Te digo algo, sí mereció ganar el partido el Celta de Vigo, pero el Rayo Vallecano la terminó zafando. O sea, la sacó barata porque jugó muy mal. De hecho, jugó como si fuese que no tuvieran ganas de jugar el Rayo Vallecano. Pero aún así, terminó consiguiendo su negocio. El empate, sin goles. Bueno, como dije, fue un módulo del partido. Muy malo. Pero tanto Celta de Vigo como el Rayo Vallecano hicieron negocio. Hicieron escritorio, mesa. Firmaron un punto cada uno para ambos lograr el objetivo por la permanencia. En el Centenario, el Rayo sobre todo. Pero, fue malo. Muy malo. Decí que estaba haciendo reacción en vivo porque si no me hubiera ido a dormir, a ponerme en pijama y apagamos todo. Pero en serio, fue aburrido. En fin. Gracias a todos los que estuvieron mirando la reacción en vivo que hago desde Argentina. Esta fue mi última video de reacción que hago desde acá. Porque en dos semanas estaré con mi familia en España. Pero no podré ver el partido del Rayo Gestaf porque en pleno partido estaría en vuelo. Por lo cual no voy a poder tener la oportunidad de ver. Pero sí podré ver el resumen o lo que quede desde el segundo tiempo. Si es que llego. Pero en tres semanas, entre los Asuna, voy a estar en el Estadio de Vallecas. Ahí sí voy a ver el partido, pero en el Estadio. Alentando al Rayo Vallecano y no parar de alentar jamás. Les agradezco a todos los que siguen mi reacción. Nos vamos a ver en España. No se olviden de suscribirse a mi canal. Si quieren que siga haciendo más reacciones. Tanto en vivo como en el resumen que voy a subir. Denle like a este video. Y también al otro que voy a subir, también dije. Y activen la campanita para que puedan recibir notificaciones. Yo soy Lapi. Y nos vemos en tres semanas. Chau a todos. Chau. Vamos, vamos. Con la camiseta, eh. En las buenas y en las malas. Nos vamos. Ya, ya está, ya está. Pueden terminar. En serio, el partido fue muy, muy malo. Mala forma terminar la última reacción desde casa. Pero ya está. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.